En cada lugar hay una historia, un relato, algo para contar. Por cada una de las personas que pisa este mundo las frases y hechos se multiplican, sucede. De barrio, de amores, de locas noches, de fiesta loca, de mal y de bien. Todo vale más allá de la anécdota. Todos nos encontramos alguna vez relatando un suceso que para nuestro entorno puede ser mínimo, pero sin embargo marca una época única en un lugar único en que nos movemos. El arte refleja el paso del hombre por esta tierra y alguien tiene que contarla. Uno del Oeste. Historias que... Tres más. Norman se levanta. Sacude su pelo como para que la energía que le provoca el tronar de cuello se refleje en la misma energía que tendrá durante todo el día. Se toma un café antes de lavarse los dientes. Cree que la virginidad de su boca al ser derrapada por la infusión le genera algo más de potencia en su labor. Nada fuera de lo común. Es oficinista. Norman cuenta con la ventaja poco probable de ser amado. Es algo que no posiblemente le dé chance de ser mejor la sociedad en la que vive. De hecho, el amor es algo que se ve bien en las esferas en donde él se maneja. La gente sospecha de las personas que viven solas o que no están rodeados de amigos. La gente habla mucho. Se equivoca más y se mete demasiado. Pero a Norman eso no le importa. Su pareja le manda el primer mensaje de texto. Un... Hola guapo, mirá lo que tengo para vos y vos lejos. Y a continuación una foto de su parte íntima. Grande, por cierto. Grande y directa. Es un juego. Es como para que Norman se dé cuenta de que fue de puro gusto echarlo a Roberto y ahora se esté perdiendo de saborear ese falo que transpira sexo. No. Y bueno, se lo perdió. Su necesidad de maquillaje abierto le invita a empolvarse las mejillas, los labios pintados, las pestañas delineadas, el pelo planchado o con calor eléctrico. Todo a pedir de boca. Ya están listos por afrontar el día en la oficina. Norman se sirve otro café. Pero esta vez el mismo carece de ese calor del hogar. Ya los dientes cepillados le cambian el gusto a todo. A todo menos al objeto del deseo, que es sin duda el subgerente, al que le tiene ganas desde que lo conoció. Un tipo alto, de enorme pecho y buen culo, de mirada caliente, boca robusta, barba raída y ojos almendra. Lo pone loco. No le importa que el subgerente sea casado y que su esposa está en otra oficina cercana releyendo el diario de hoy para proponer un tema en el noticiero que sale en vivo dentro de unas horas. Norman es un hombre que siempre se salió con la suya. Basta con preguntarle a su pareja que le sigue mandando fotos y videos de una plena masturbación y audios de gemidos. Está dispuesto a destrozar la boca del subgerente. Algunos rumores dicen que el sub es medio raro. Raro es una etimología que emplean para decir que redondamente se la come y que nada tiene que ver con lo raro de tener un auto colorado o que se ha casado. Del closet todos en algún momento salen, o no. Depende el caso. Nunca se sabe. Norman se peina. Se mira las uñas. La peluca morocha le queda muy acorde a su color de piel. Tiene buen gusto. Como cuando iba a la escuela de pibe y se agarraba trompadas con los otros compañeros que le decían sin vueltas ¡Puto de mierda! ¡Culo roto! ¡Petero! Y ahí ya demostraba su buen gusto por la vestimenta y el maquillaje. Norman nunca se cagó en nada. Sabe pegar muy bien y a fuerza de esa ventaja se ganó el respeto de los otros pibes que lo maltraían. Luego la vida acomoda. Y será puto, pero no cagó ni menos cobarde. Si pintaba piña él era el primero en saltar para los suyos como una especie de héroe. Su altura predominante mete miedo. El sugerente está en el baño. Ella ve un movimiento del tipo y de repente le dieron ganas por una cuestión de política de la empresa y se le prohíbe ir al baño de damas. Se mete a orinar y ahí está el carozo. Con el pene afuera, en el vingitorio a Norman se le hace agua a la boca. La boca y otra parte del cuerpo. No lo piensa. Se deja llevar. Es todo o nada. Se acerca al sugerente y le insinúa el acto en sí. El sugerente lo mira con asombro o con sorpresa. Hasta ese día nunca lo vio como a una mujer. Se entusiasma porque Norman, como mujer, es muy bonita y se deja hacer. Norman le pasa la mano por encima del pene y le da un beso en la boca del sugerente. Este responde sin preámbulos, pero lo detiene. No lo hace por vergüenza o rechazo, no. Le susurra al oído que lo esperan diez minutos en el auto en el estacionamiento. Norman no lo piensa y acepta. Las cosas fueron breves, pero no por eso menos tremendas. Norman y el sugerente se tomaron la tarde afuera de la oficina. El sugerente es el dueño de las excusas de los asfaltazos y le gustó como Norman lo besó. No hay nada más que decir. Se fugaron al hotel, quemaron la cama y encontraron la pasión que hubieran perdido en sus vidas de pareja. La esposa del sugerente sigue buscando noticias para el noticiero que sale dentro de cinco horas, el de la noche. Roberto le sigue mandando a Norman fotos de su pene, del culo, de su boca, canciones y demás. Norman está abrazado al sugerente mirando a una peli de vaqueros en la TV del hotel. Los dos desnudos, la sangre calma, el aire con olor a sexo reincidente. No les queda nervio por apagar. El próximo martes otro relato en donde todo puede pasar menos que ese evento quede en el olvido. Uno del oeste. Historias que...